Como he conocido, la perseverancia en la oración tiene su recompensa, y más aún, conociendo que Dios tiene todos al control. Solamente nos queda ejercer fe y paciencia en espera que la tan ansiada respuesta llegue. Sin duda, para los hermanos Valdivia fue una gran espera. Pero por muy larga que haya sido dicha espera, el sol al fin vuelve a brillar. Y hoy nos acercamos a los esposos Valdivia y les preguntamos ¿Cómo expresaría su alegría de ver a vuestra hija de nuevo a los pies de Jesús? Y ellos nos dijeron esto. Es como si nosotros comenzáramos un nuevo capítulo en nuestra vida. Nos sentimos gozosos y queremos seguir viviendo. La alegría es de ambos, especialmente, después de muchos años manteniendo, especialmente mi esposa, mantenerse en oración por nuestra hija. El Señor pudo escuchar nuestra voz y poder ver la traducción de Dios. Hoy, nuestra hermana Geiser, goza de la bendición y el cuidado de nuestro Dios. Y junto a su esposo, dedican todos sus talentos al servicio del Señor. Y cuando nos recordamos de los momentos felices que compartimos contigo y al darnos cuenta que hoy no estás con nosotros, esta es la invitación que ellos te hacen. Que regresen a casa para hacer felices a vuestros padres, darles una nueva vida, porque eso es lo que demanda el Señor, para vivir los miedos para siempre. Aún hay tiempos que estamos escogiendo. Tú serás amigos, hermanas de la iglesia y tus padres y tus amantes, y Dios estará con ustedes. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a...